Pues sí, muy probablemente ya a esta hora hayáis escuchado la peor noticia del día para el Real Madrid y es que tenemos cuatro nuevos positivos por tema de COVID y ojo que dos de ellos son de los habituales, bueno yo diría de los habitualmente mejores jugadores del Real Madrid. Ya sabéis, Thibaut Courtois, Vinicius Jr., Eduardo Camavinga y Federico Valverde han testeado positivo esta mañana en su correspondiente PCR en Valdebebas. Por desgracia no han podido participar en el primer entrenamiento después de las fiestas y bueno pues es lo que hay. Cada uno luego ha ido dando un poco su explicación de lo que ha ocurrido justificándose de alguna manera pero en cualquier caso si es que no hay que justificarse es que realmente yo estoy conociendo gente como seguramente muchos de vosotros es que lo está pillando casi sin saber cómo y es que al parecer esta variante es bastante contagiosa pero lo que nos interesa a los madridistas es si o cuánto tiempo van a estar fuera y bueno pues no tengo que deciros que se van a pegar un buen tiempo unos cuantos días precisamente porque tienen que testear negativo. Lo primero que pase o testear negativo estar en cuarentena hasta que supuestamente que por cierto han reducido la cuarentena me parece que de 10 a 7 días o testear negativo lo que ocurra antes pues así les permitirá volver antes o después a los entrenamientos del Real Madrid pero de momento el palo nos lo hemos llevado porque como digo de momento contra el Getafe a tres días vista no creo que ninguno sería sorprendentísimo que testeara negativo de aquí al domingo que jugamos contra el Getafe así que de momento la peor noticia del día la malísima noticia del día son las cuatro bajas que tenemos para empezar el año por el año